Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en el municipio de Tamalameque, más exactamente en el corregimiento de Mundo al Revés. Pues lo que mucha gente decía que no era una realidad, la pavimentación en asfalto de los 26 kilómetros por parte de la gobernación del departamento del Cesar, pues ya hay un kilómetro hecho en asfalto. Y como ustedes pueden observar en la vía, por todo este recorrido que hicimos nosotros, pues ya hay material también para darle un feliz término a estos 26 kilómetros en asfalto. Pues contentos se encuentran los campesinos de esta región ya con este kilómetro pavimentado que llegará desde el corregimiento de Brisa hasta el corregimiento de Costilla en el municipio de Pelaya. Contento con la ejecución de la obra del plan vial, 26.3 kilómetros de vías terciarias que vamos a lograr comunicarnos con nuestro hijo, el municipio de Pelaya, y llevarlo hasta el último corregimiento nuestro, que es el corregimiento de Pueblo Nuevo, la Y de Pueblo Nuevo. Aquí estamos en la Y, esta es una vía que hacia acá, por donde vamos a hacer el pavimento, vamos hacia el corregimiento de Mundo al Revés, donde se beneficiarán las familias de Mundo al Revés, Leñal 1, Leñal 2, toda esta zona, y nos comunicamos de la Y a Costilla. Nos queda para el futuro esta vía que nos conduce de aquí hacia la vereda Caritama y al fondo es la vía que continúa a salir a Brisa, donde en Brisa ya tenemos 700 metros en capa asfáltica ya debidamente conformada, debidamente construida al servicio de toda la población que circula por esta vía importante. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Mundo al Revés, en Tamalameque, les informó Vladimir Mier.